si el próximo viaje a puerto rico puede ser por dos semanas en vez de oro no sé no sé pero qué linda se ve ¿a qué hago? ve, dale suave, va a ver cuál es la agua que tienen las almenas ¿dónde? ¿dónde? dale para la otra no, no, la otra ahí lo que tiene son limonadas mira, yo creo que hay más bien sí, yo creo que hay más bien a ver si hay más bien salimos para adelante métete ahí un poco en el eso ahí, ahí, ahí él tiene mi dinero él lo tiene él no se puede no se puede No te voy a ir a la ventana. Nos vamos para allá, ¿verdad? Sí. Es un directo. Directo.